Aquí tenemos resumen de las siete encuestas, resumen de las siete encuestas, resumen de las siete encuestas, siete encuestas hay ahí, rechazan en la calle con el pueblo, preguntándole a la gente por cuál votaría, cuál será su candidato para las próximas elecciones, ahí están, Hipólito Danilo Indecito, siete encuestas hay ahí, para 3.226 personas preguntadas en la calle. Gracias. 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 Gracias.